La vez que los satánicos tocaron la puerta de Black Sabbath Pero dejemos que Ozzy nos platique en sus propias palabras Gente que se tomaba lo de la magia negra muy en serio No miento cuando digo que nunca, ni por un instante, nos tomamos en serio la historia de la magia negra Nos gustaba por lo teatral que era, hasta mi padre entró en el juego Durante una de las pausas en la fábrica, me hizo una cruz de metal acojonante Cuando me presenté a los ensayos con ella, a los otros les gustó Y conseguí que mi padre hiciera tres más Cuando me enteré de que había gente que practicaba de verdad las artes ocultas, no pude creérmelo Locos maquillados de blanco con capas negras, que se nos acercaban tras los conciertos Y nos invitaban a misas negras en el cementerio Yo les contestaba, mira loco, no me interesa el espiritismo Solo las bebidas espirituales, el whisky, el vodka y la ginebra Una vez un grupo de satanistas nos invitó a tocar en Stonehenge Les dijimos que se largaran y nos amenazaron con maldecirnos Por aquel entonces, en Gran Bretaña había incluso un brujo mayor Un tal Alex Sanders Nunca le conocí, tampoco me interesaba Aunque sí es verdad que compramos una tabla Ouija y organizamos una sesión Todo aquello fue risas Aquella noche, sabe Dios a qué horas Bill me llamó por teléfono y gritó Oh sí, creo que la casa está encantada Pues vende entradas, le dije y colgué Lo bueno del rollo satánico fue que nos dio muchísima publicidad gratuita La gente no se cansaba del asunto El día que salió a la venta nuestro primer disco Black Sabbath Se colocaron 5000 copias Y así a fines de año, estábamos cerca de haber vendido un millón en todo el mundo Nadie podía creérselo Pero no solo las groupies nos seguían en los Estados Unidos También atrajimos un montón de locos Gente que se tomaba lo de la magia negra muy en serio Antes incluso de salir hacia América Alguien nos envió la grabación de un desfile de nigromantes en San Francisco Organizado en nuestro honor En ella se veía un tío con la pinta del emperador Ming El despiadado, sentado en un Rolls Royce Con un montón de chicas medio desnudas bailando a su alrededor El tipo se llamaba Anton Levy Y era el sumo sacerdote de la iglesia de Satanás O una locura parecida Y el autor de la Biblia satánica Nosotros solo pensamos ¿Y eso qué carajos es? Yo tengo una teoría sobre la gente que dedica su vida a este tipo de tonterías Lo hace solo porque así puede dedicarse a desmadres sexuales de todo tipo Y tampoco me parece tan mal Pero no quería tener nada que ver con todo aquello Seguíamos bastante aturdidos con el asesinato de Sharon Tate Y no queríamos dar la impresión de parecernos a la familia de Charles Manson Recuerden que solo un par de meses atrás Estábamos tocando en el Henry's Blues House Y ahora actuábamos en el Forum de Los Ángeles ante 20.000 Estábamos contentísimos de estar en Estados Unidos Y no queríamos hacer nada para echarlo a perder Es cierto que en Los Ángeles nos cruzamos una noche con varios miembros de la familia de Manson En el Whisky a Go Go de Sunset Boulevard Eran gente muy rara No sé si me explico No estaban en la misma onda que el resto del mundo Lo divertido es que antes de ponerse en plan psicópata Charles Manson había tenido contactos interesantes en el mundillo musical de Los Ángeles Si no hubiese acabado en la cárcel Seguro que habríamos acabado de fiesta con él Aluciné cuando me contaron que había sido amigo de Dennis Wilson de los Beach Boys Ellos habían grabado incluso una versión de una de las canciones de Manson Pero por lo que pude escuchar Dennis acabó teniéndoles tanto miedo a Manson y sus amigos que huyó de su propia casa Un día se levantó y se largó sin más Pese a lo mucho que intentábamos esquivarlos Los satanistas no dejaron de tocar Más o menos un año después de la primera gira Estábamos dando un concierto en Memphis Cuando un tío envuelto en una capa Se subió al escenario En otras circunstancias Si un fan subía al escenario Le pasaba el brazo por los hombros Y bailoteábamos juntos un rato Pero aquel tipo tenía una pinta de ser un satánico Y por eso le dio un empujón hacia Tony En menos de nada Uno de nuestros ayudantes cruzó el escenario Con una barra de hierro en la mano Y le dio en la cara al tipo No podía creérmelo Le grité ¿Por qué hiciste eso? Eso no se hace El asistente se me giró y dijo Que sí, oh sí, mira Aquel satanista estaba tirado en el escenario Con la capa abierta En la mano derecha Traía una daga De no ser por el ayudante Tony podía haber muerto Cuando llegamos al motel Aquella noche Todos estábamos bastante cansados Pero los muy desgraciados Habían descubierto Donde nos alojábamos Y en el aparcamiento Nos encontramos a un grupo satánico Todos con capas negras Encapuchados y cantando Estábamos demasiado cansados Para enfrentarnos a la situación Así que pasamos de ellos Y nos fuimos a nuestras habitaciones Pocos segundos después Uno de los asistentes Se empezó a aullar Por lo visto Alguien había dibujado con sangre Una cruz invertida Sobre su puerta No puedo decir Que estuviésemos asustados Pero después del incidente Con aquel tío en el escenario No teníamos ganas De más broncas Así que llamamos a la policía Por supuesto El asunto les pareció Muy divertido No había manera De sacudirse a los locos satanistas Por la mañana Salía de mi habitación En el hotel Y me los encontraba Junto a la puerta Sentados en círculos Sobre la moqueta Hubo un momento En que no pude aguantarlo más Y una mañana En vez de ignorarlos Como hacía siempre Me acerqué a ellos Me senté Tomé aire Y apagué las velas Y les canté ¡Happy birthday! Y ya les digo No les hizo ninguna gracia Bueno amigos Si les gusta el contenido Les pido por favor Que nos dejen un like Que se suscriban Y aquí nos veremos La próxima ocasión Hasta luego ¡P Servicio! ¡P Servicio! ¡P Servicio! En litoral